¿Y esto qué es? ¿Una carta? Esta es mi última oportunidad. Me la juego toda. Si pierdo, perdí para siempre. Ya no hay más. Ya no hay tú, ya no hay yo. Esto solo lo puede haber escrito él. Si pierdo esta vez, será para siempre. Ya no tendré fuerzas para seguir, porque solo tú me renuevas. Solo tú me haces florecer. Solo tú me llenas de alegrías. Sin tu sonrisa no tengo nada. Sin tu vida no tengo vida. Quisiera creer que puedo continuar y que este momento pasará, pero no es así. Sin ti no hay nada. Es el vacío. Es la oscuridad. Es el frío. Es peor que la muerte. Esto solo me lo puedo escribir a mí. Y lo dejo aquí tirado para que yo lo encuentre mientras hacía mis quehaceres. Ay, qué lindo es el joven Pancho. ¿Está, Ana? Señora Fanny. ¿Estás llorando? No, 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 es una pestañita que se metió. ¿Sí? Ah, ¿sabía? Señora Fanny. El joven Pancho me escribió esta carta. ¿Qué? El peluca, míralo él. Tenía su... su corazoncito. Ay, seguro que se dio cuenta que le dediqué toda la canción ahí en el programa de Oliverio. Sí, eso es, Tristana. Claro, te escucho cantar. Ay, ven para acá. Me alegra tanto por ti, triste. Y a mi hijito también. Solo tú me llenas de alegrías. Sin tu sonrisa no tengo nada. Sin tu vida no tengo vida. Quisiera creer que puedo continuar y que este momento pasará. Pero no es así. Sin ti no hay nada. Es el vacío. Es la oscuridad. Es el frío. Es peor que la muerte. Nunca nadie me había escrito algo tan bonito. Tengo que escribirle algo yo también. Lo siento. Lo siento. Pero tengo algo que decirte. No tenía ninguna esperanza de que te fijaras en mí. Y no me importaba. Este amor era mío. Y nadie me lo iba a quitar. Amor. Pero ahora sé que has compartido. Que tú sientes lo mismo que yo. Y no puedo creer que esté pasando. Que al fin voy a poder abrazarte y besarte. Besarte, besarte, besarte. Somos uno, amor mío. Tú ya siempre. Tengo que valorar mi querer. Ahora ya no quiero retroceder. Porque me enamoré. Ya es tarde. Lo nuestro ya quedó en el olvido. Si quieres podemos ser amigos. Esta historia se terminó. No tengo. No tengo nada más que decir.